Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los días martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast de cada charla. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube PostCosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Carlos López Herrera, del Instituto de Agricultura Sostenible y Gloria Lobo, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Hoy trataremos los siguientes temas. Sanidad en aguacate, la muerte regresiva de rama, e investigación post cosecha en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Damos inicio a la charla con nuestro primer panelista del día de hoy, Carlos López Herrera, quien es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible correspondiente al CECIC y que actualmente se encuentra realizando investigaciones sobre la muerte regresiva de ramas de aguacate causadas por diversos cultivos, por diversos tipos de hongos patógenos. Bueno, hola, buenas tardes a todos los asistentes o oyentes a esta charla de Biblioteca de Horticultura. En primer lugar, querría agradecer a Alicia Namesni y a Leandro Olmos su amable invitación para poder participar en esta charla de los martes. Y el tema que hoy vamos a tratar es la enfermedad que produce los chancros y muertes regresivas de rama en el cultivo del aguacate. El cultivo del aguacate actualmente tiene tres enfermedades importantes. Dos de ellas están causadas por un hongo y un homiceto produciendo la podredumbre de raíces en el cultivo. Y estas dos enfermedades realmente no presentan actualmente mucha importancia porque son relativamente controlables debido a que ya se lleva trabajando muchos años e investigando sobre ellas tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, ahora nos vamos a centrar en esta charla, en la tercera enfermedad importante que he citado y que es una enfermedad aérea y que se plantea como una amenaza actualmente en el cultivo del aguacate. Esta enfermedad que afecta al cultivo del aguacate afecta también a otros cultivos a nivel nacional y mundial. Es una enfermedad emergente, es decir, que es una enfermedad que ha aparecido hace pocos años en diversos cultivos, entre las citas más antiguas, excepto esta que es del año 91, en California. En pistacho, normalmente la cita más antigua es del 2006. En España afecta cultivos como aguacate, almendro, arándano, eucalipto, mango, nípero, olivo y también recientemente el pistacho. Las primeras citas de esta enfermedad en España se realizaron en el año 2006, cuando la detectamos por primera vez en una plantación de aguacate de dos años de edad en la zona de la Axarquía, en Vélez Málaga. Y posteriormente se publicó esta aparición de la enfermedad en el año siguiente en una revista científica americana, el Plant Disease. Bien, los síntomas que presentan la enfermedad hay que diferenciarlas, sea una plantación joven o una plantación adulta. En la plantación joven, lo que se observa es una muerte regresiva de las ramas, desde lápices hasta la base a la inserción en las ramas principales, y que posteriormente produce la muerte total del árbol. Esto ocurre en pocos meses en las nuevas plantaciones. Las plantas que proceden de vivero vienen infectadas y bien o mueren en el vivero o bien mueren en campo a los pocos meses después de su implantación. El problema está en que los viveristas recolectan púas de árboles madres presumiblemente sanos, pero que pueden ser asintomáticos y presentar la enfermedad. Como esta enfermedad se localiza en el sistema vascular de la planta y no de forma continua, puede ocurrir que cuando utilizamos una púa aparentemente sana, hagamos el corte en la zona donde no hay lesión. Pero si lo hacemos un poco más abajo, aparece la lesión. El viverista cuando injerta, normalmente, lógicamente, utiliza la púa aparentemente sana, pero luego ve que al cabo del tiempo, en el mismo vivero, ya empiezan a morirse las primeras plantas. Lógicamente, las plantas sanas que el viverista considera que están aceptables, pues las pasa a campo, pero luego expresan los síntomas de la enfermedad en campo. Aquí podemos ver cómo se transmite desde la púa hasta el injerto, desde la púa al injerto, la lesión. Esta púa que viene infectada de campo, cuando una vez se injerta, aparece la lesión y transmite la infección a la parte del patrón. La otra sintomatología que se presenta son en plantaciones adultas. En la plantación adulta, la planta no muere totalmente, pero sí aparece con muchos brotes secos en diferentes partes del árbol, de una forma aleatoria. Síntoma que no hay que confundir, por ejemplo, por la infección de verticilium dalie, que es un hongo que infecta también al aguacate, no con mucha incidencia, por lo menos en España, y que la lesión aparece en una parte fonal del área, del área foliar del árbol. Y tampoco hay que confundirlo, como por ejemplo, la enfermedad como es roselina, podumbre blanca, que produce la muerte del árbol o la seca de toda la rama y hoja y que ocurre en pocas semanas. Bien, en los brotes jóvenes, lo que sí se observa al principio es esta necrosis en la zona de ramificación de la rama y produce, y luego se observa una muerte regresiva también, como se veía en las plantas jóvenes, pero en este caso, como digo, es una zona del árbol nada más y no llega a afectar todo el árbol. Lo más problemático es que esta infección está ampliando su periodo de infección y en las primeras prospecciones que hicimos en el año 2013, las prospecciones las hacíamos entre junio y septiembre, que es cuando aparecían los síntomas. Pero ya se está alargando este periodo de expresión de síntomas, lo que quiere decir que la infección ya está albergada en los suelos de cultivo de aguacate y puede alargarse durante todo el periodo y observarse incluso ya en un momento antes de la cosecha. Aquí lo que vemos es una planta con frutos ya infectados por la enfermedad, afectados y frutos sanos, que estos frutos sanos se recolectan como tal, pero luego aparecen con enfermedades post cosecha. Y esto es un estado muy avanzado, incluso ya frutos irrecolectables que ya están totalmente inmunificados. Bien, las lesiones que aparecen en el floema y silema de la planta las podemos observar muy pronto, incluso a la salida del invierno. Cuando nosotros cortamos un árbol, las ramas gruesas de un árbol para podas, en algunos casos aparecen sanas, pero en otros casos ya aparecen con lesiones en el silema y floema y en el cambio de la planta. Y incluso abarcando a todo el corte que se ha realizado. Aquí en detalle se ve las diferentes formas de colonización de los hongos causantes de esta enfermedad, que estos son cortes transversales, como ven, en ramas pequeñas y tienen la infección en el silema, floema y zona del cambio. Otras veces tienen una infección un poco más irregular. Muy importante que no hay continuidad de la infección a lo largo de la rama, sino que se va cortando. Esto dificulta el muestreo de las ramas sintomáticas porque podemos cortar en una zona del árbol donde no haya lesión y creer que ahí no está infectado el árbol. Y también muy característico es, como respuesta a la infección, el esudado que es sabia cristalizada, que aparece ya sobre los brotes e incluso en troncos ya de árbol y ramificaciones, apareciendo incluso estos cháncreos y a los cuales se pueden ayudar los patógenos. Bien, los agentes causales de esta enfermedad en un complejo de hongos está incluido en la familia Botryofariceae y pertenece, entre otros muchos, al género Diprodia o de Osteriella o al género Nefusicocup, que como veremos ahora, es muy importante en la costa sur de España. Aquí es un resultado de muestreo que realizamos en años anteriores para ver la incidencia media por género de hongos que se ha aislado y se pone en manifiesto que el género Nefusicocup es el que más incidencia tiene y algo aparece con el etodricum y algunas veces alternaria como incluso su aprofitos secundarios. Pero dentro del género Nefusicocup es la especie Parvum la que aparece con mayor incidencia. A diferencia de, por ejemplo, en las Islas Canarias, en el aguacate, la especie que más preponderancia tiene es la especie Lutens. Esto quiere decir que esta enfermedad, según el cultivo y según el país donde se cultive, pueden aparecer distintos géneros muy diferentes de unos países y cultivos otros. Bueno, los factores que influyen en la enfermedad son muy diferentes. En primer lugar, la alta densidad de plantación. Una alta densidad de plantación produce un incremento de la humedad ambiental y obliga a una poda severa del área folial. Todo ello contribuye a esas heridas que se producen en la poda o posteriormente en el injerto, anillado, rotura de ramas por el viento, daño de helada o incluso por tratamiento de inyección de ácido fosforo al tonco, da lugar a los chancros, que son los puntos de infección por donde penetran las esporas del hongo y se desarrollan por el fluema, cambio y silema de la planta, originando el corte de la sabía y el decaimiento y muerte de las damas. Las esporas son las unidades infectivas, que pueden ser las esporas del hongo, pueden ser asesuales, que se dispersan por el agua de lluvia desde sus cuerpos fructíferos y midios, y las esporas, que son las esporas sexuales, que se dispersan a través de sus cuerpos peritecas y por el viento. Esta liberación de esporas, es muy importante tener esto en cuenta, se produce sobre todo después de los meses de lluvia, en noviembre, diciembre y enero. Y los chancros de ramas que hemos visto antes también son fuente de inoculo para la infección de posterior fruto, como hemos visto en la diapositiva, y produce la podulumbra pical y también la necrosis incluso del hongo. Aquí en el ciclo del patógeno, en un ciclo del patógeno de potriofaeria, en un cultivo, bueno, ya lo hemos explicado, la seca, los chancos que se producen, y quiero hacer hincapié en este punto, en el punto en que las esporas después del otoño e invierno se liberan de sus pignidios o de sus peritecas, y estas son las unidades infectivas que van dispersadas por el viento, la lluvia e incluso por insectos. Por eso hay que tener muy en cuenta este periodo de lluvia y la época en que se producen. En cuanto al control, en primer lugar debe ser un control preventivo, que lógicamente se traduce en una utilización de planta de ibero con una garantía sanitaria libre de la enfermedad. Luego hay que tener un adecuado manejo del riego para evitar la excesiva humedad ambiental que hemos comentado, por lo tanto es preferible utilizar el riego por goteo a la microexpresión. Y finalmente, muy importante, evitar la propagación de la enfermedad. El problema es que en los últimos años no se ha cuidado por desconocimiento la propagación de esta enfermedad y es lo que no ha producido el nivel de inóculo que tenemos ahora en las plantaciones de aguacate. Para evitar la propagación, es muy importante que se trate la herida de poda o aclario con fungicida de contacto adecuado. Se utiliza herramientas de corte que se desinfecten previamente con hipoclorito sólido o con etanol. Y luego, esto es muy importante, diferenciar entre ramas o brotes de aclareo y las ramas y brotes secos en las podas que se hacen de aclareo estival. No se pueden mezclar estos dos tipos de ramas, es decir, las ramas que hemos secas y las ramas verdes que queremos cortar, mezclarlas e incorporarlas al suelo como se lleva haciendo ya por más de una década. Esto está aumentando el nivel de inóculo del suelo enormemente. Y en cambio, estos restos de brotes secos, como digo, hay que diferenciarlos de los brotes verdes y hay que no incorporarlos ni triturarlos al suelo. Y también se podría recomendar un tratamiento de fungicida de contacto en las calles entre los árboles para disminuir el nivel de inóculo de los patógenos sobre los restos vegetales insectados que pudieran haber quedado en los mismos. Esto quiero hacer hincapié, estos restos vegetales que se observan en alguna finca después de una boda o de un aclareo, no pueden permanecer en la finca de esta forma. Presumiblemente, parte de ellos están infectados por botifaelias y liberan sus esporas infectivas e indudablemente tampoco se puede incorporar al suelo. Insisto que los restos vegetales secos hay que quemarlos inmediatamente y no incorporarlos al suelo. Bien, en cuanto a los fungicidas, no hay todavía un fungicida que funcione perfectamente para el control de botifaelia en aguacate. Se han ensayado diferentes materias activas como azocitrobin, ciprodiní, propiconazocos, diosinil, copiracostrovín, pero estos ensayos se han realizado sobre los patógenos, sobre los agentes causales a nivel de laboratorio, pero no en viveros, en plantaciones adultas, que presentan una infección natural de los patógenos. En otros cultivos, como pistachos, si se han hecho ensayos a nivel de laboratorio y algo a nivel de campo, y se han puesto de manifiesto cuáles fungicidas podían medio funcionar en el control de esta enfermedad. Aquí quizás este bloque es el más importante y, por ejemplo, en el caso del pistacho en España, sí se ha permitido utilizar durante un año la mezcla de boscalida máfida costrovín, que fue publicado por el Ministerio de Agricultura y autorizó en Castilla y León la aplicación de esta fungida para el pistacho, pero fue prácticamente durante un año porque había una incidencia muy alta de la enfermedad. Bien, entonces, actualmente, lo único que disponemos para controlar la enfermedad serían las formulaciones de cobre porque en el cultivo del aguacate hay solo utilizado el cobre y el etilfosfito de aluminio como fungicida, aunque el etilfosfito de aluminio también sabe que actúa como un abono de la planta porque favorece el desarrollo vegetativo de la misma. Luego habría otras formulaciones que con otra fungida de contacto como pueden ser floafinam, flobiosinil o mancocés que se podía aplicar en la herida de corte y funcionarían pero no están autorizados al mismo en el cultivo. Entonces, ya durante el cultivo establecido lo único que se podía recomendar de momento es el etilfosfito de aluminio aplicarlo de forma preventiva de septiembre hasta mayo porque como saben este es un fungicida con acción basípeta y acrópeta es decir que lo podemos aplicar en la zona de raíces o en la zona aérea y el fungicida se mueve toda la planta por el hecho del fósforo aumenta la emisión de raíces y protege de alguna forma la infección de ciertos patógenos como pueden ser fitoctolacinamomis. No está probado claramente contra el botifo aérea porque además hay muchísimos géneros de botifo aérea que deberían ser efectivos con respecto a uno y no con respecto a otro pero bueno de momento algunos agricultores lo están probando no sabemos si responde porque aumenta la defensa de la planta o porque si tiene una acción directa sobre los patógenos más bien me inclino en la primera cuestión. Bueno esto lo hemos publicado por si quieren acceder a la información aquí hicimos un informe en el año se publicó en el año 19 profesionalizado en los años anteriores en los cuales poníamos de manifiesto cuáles eran los agentes causales de la muerte regresiva en plantas de aguacate en España y también presentamos un informe publicado en una vista americana de la muerte regresiva en cultivo de mango porque como saben muchas veces el mango está muy asociado en el cultivo al aguacate y como esto es una dispersión aérea de enfermedad fácilmente se infecta y de hecho un huésped es susceptible también a la seca de rama. Bien trabajando sobre esto ahora mismo tenemos concedido un proyecto nacional que va a durar tres años ha comenzado ya este año para estudiar las enfermedades emergentes de chancro y muerte regresiva de rama en diversos cultivos leñosos que van a incluir aguacate almendro y arándano esto está en colaboración con la IFAPA de las Torres con la doctora Diego Escapote y yo mismo y los objetivos que pretendemos abordar en principio es poner de manifiesto cuáles son las especies de ocioferia que están asociadas con cultivos y síntomas a través de técnicas moleculares de secuenciación de nueva generación estas técnicas consisten en que nosotros vamos a intentar a partir del material vegetal de los diversos cultivos tomar muestras tanto de plantas sanas como de zonas sanas como enfermas y poder mediante estos análisis de secuenciación determinar todos los géneros que están implicados pero no como se hacía tradicionalmente aislando el patógeno y estudiando el ADN del patógeno identificándolo sino que vamos a estudiar el ADN del material vegetal y de ahí con esta técnica vamos a intentar que podamos identificar los agentes implicados para ello vamos a desarrollar paralelamente una técnica de detección de PCR en tiempo real para detectar y cuartificar los agentes causal en campo definir los primers que luego utilizaremos en la técnica molecular anterior para a través de a partir del ADN de la planta directamente podamos identificar los patógenos ¿para qué nos sirve esto? pues estos métodos nos van a servir primero para identificar qué género están implicados los diversos cultivos y en segundo lugar para valorar la efectividad de los controles químicos y biológicos de las plantaciones comerciales y en material de biberos es decir esta técnica de PPCR nos va a permitir detectar por ejemplo en los árboles más de que utilizan los biberistas saber si esos árboles están infectados o no previamente a la recolección de las púas e igualmente las plantas que salgan de biberos se les puede hacer un test previo para saber si están infectados o no aunque no estén sin síntomas y luego en campo veremos si en el control químico podremos saber qué árboles debemos detectar porque están infectados y ver luego posteriormente analizando mediante esta técnica si los patógenes siguen existiendo después de los tratamientos finalmente os presento aquí un libro entre otros que voy a citar que me parece muy interesante fue publicado por mi cultura que es el cultivo de poscosecho y procesado del aguacate cuyo editor era Ana Mesni con esa con esa hormaza y lobo y es un libro de fácil acceso en internet y en el capítulo 29 hablamos de enfermedades de origen biológico y pueden acceder a ellas para comentarnos para ver no solo esta enfermedad que estoy explicando sino otras varias del cultivo del aguacate a nivel nacional y a nivel mundial además tiene otros capítulos muy interesantes de riego poda fertilización etcétera que vale la pena leer esta sería la carátula del libro y que ya le digo puede obtenerse fácilmente en internet de forma gratuita luego también recomendaría el libro del aguacate que se ha publicado recientemente del Ministerio de Agricultura en el año 2021 que es la gestión integrada de aguacate es un libro divulgativo muy ameno porque además tiene muchísimas fotografías muy buenas fotografías y muy ilustrativo donde se tratan todas las placas y enfermedades incluso malas hierbas del aguacate con una descripción muy exhaustiva de todas y es un libro de un manual muy adecuado y recientemente si quieren si quieren consultar lo que he expuesto en esta charla he publicado recientemente un artículo en la revista Horticultura sobre botelfaería y lo titulo la amenaza fúngica del cultivo del aguacate ahí fácilmente podrán de un vistazo ver esta enfermedad y lo que hemos ido comentando finalmente agradecerles su atención me tienen a su disposición el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahí abajo tienen mi correo por si quieren hacerme alguna consulta por correo en la cual les responderé amablemente muchas gracias muy bien Carlos muchísimas gracias a ti por tu excelente ponencia y bueno en el caso que hayan preguntas las haremos al final de la sección de hoy continuamos entonces con nuestra segunda panelista del día de hoy Gloria Lobo quien actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y es la responsable del laboratorio post cosecha y tecnología de los alimentos bienvenida Gloria buenas tardes pues buenas tardes a todos darle las gracias a Alicia por invitarme a presentar a nuestro grupo de investigación bueno mi nombre es Gloria Lobo y trabajo concretamente en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias que está localizado en las Islas Canarias en la isla de Tenerife ahora con el tema del volcán andamos todos un poco como locos porque realmente está invadiendo una parte donde hay muchos cultivos tropicales principalmente plátanos pero también se cultivan otras variedades como otras frutas como pueden ser el mango y el aguacate y otro tipo de cultivos también como son las proteas bueno pues yo vengo a presentarles un poquito en lo que estamos trabajando nuestras líneas de investigación en este momento nos encontramos en el laboratorio cuatro personas está la doctora Eva Dorta que realizó la tesis doctoral con nosotros está Goretti Díaz Delgado Delgado Díaz perdón y Lala que es nuestro auxiliar de laboratorio realista de laboratorio que siempre está echándonos una mano en las líneas de investigación en las que estamos fundamentando nuestras investigaciones en el comportamiento post cosecha de distintos cultivares ya sea pues trabajamos con plátano con papaya con mango para ver cuáles de estas variedades de frutas se adaptan mejor a nuestras condiciones estafoclimáticas puesto que no podemos dejar de pensar que nosotros somos una zona subtropical y lo que estamos cultivando son productos que se desarrollan en zonas tropicales por lo tanto es necesario evaluar qué variedades son las que mejor se adaptan a nuestras condiciones también tenemos o trabajamos sobre el efecto de las condiciones precosechas sobre el comportamiento post cosecha la optimización en los procesos de maduración de las frutas climatéricas porque tenemos que tener en cuenta la distancia que tenemos de nuestros productos al mercado en este caso son productos que son van a tener menos huella de carbono que otros productos que vienen de países más lejanos como puede ser Brasil Ecuador Costa Rica etcétera y tenemos que ver exactamente en qué punto de recolección hemos de tomar de recolectarlos y cómo se va a realizar la maduración de esos frutos pues si es con maduración natural o si es con maduración exógena mediante la aplicación de tileno otras líneas de investigación que también estamos desarrollando en la parte de post cosecha pues en la eficacia de tratamientos no contaminantes que sean alternativas a la utilización de fungicidas porque lógicamente los consumidores cada vez demandan alimentos y que sean lo más naturales y sostenibles posibles también determinamos las condiciones óptimas de conservación para poder alargar determinadas cadenas comerciales por ejemplo en Canarias por una ley que tenemos no puede entrar frutas tropicales de otros países porque tenemos una barrera fitosanitaria y entonces hay unas determinadas épocas del año donde podemos quedarnos por ejemplo sin aguacate o sin algunas variedades de aguacate y nos interesa a lo mejor pues alargar un poco más pues la vida en verde de estos productos estamos trabajando también en esto también en establecer cuáles son los puntos críticos de la cadena comercial y ahora les paso pues un poquito pues a ver con imágenes un poco más didácticas por lo que hemos hablado de la parte de estas líneas de investigación en este caso por ejemplo pues evaluamos distintas variedades y en este caso pues hicimos una serie de catas con un mercado para ver cuál realmente existe una preferencia o no ante variedades específicas de papaya todas ellas producidas aquí en las Islas Canarias bajo las mismas condiciones en este caso pues se vio claramente como había variedades como la exótica o como la red lady que eran ligeramente más aceptadas que otras variedades que a lo mejor podían tener mayor contenido en grados briggs en sólidos en azúcares pero que sin embargo pues de alguna manera pues estaban peor puntuadas aquí por ejemplo pues vemos que claramente la variedad red lady el 93% de los catadores la cumplirían o la exótica que lo cumplirían el 96% o la timing 1 ahora también estamos trabajando en establecer cuál es el momento óptimo para la recolección del aguacate en este caso pues lo que estamos haciendo es buscar tecnologías no destructivas como puede ser la utilización del NIRS para de alguna manera poder evitar la destrucción del material vegetal y poder recolectar la fruta o en este caso los aguacates con el porcentaje de materia seca adecuado dado que existe una legislación que impide su recolección en el caso del aguacate por debajo del 21% en este caso es muy interesante puesto que ayudaría en las cooperativas para incluso clasificar el aguacate en función del porcentaje de materia seca que tiene ¿por qué? porque la materia seca está relacionada con el contenido en aceite y el contenido en aceite es el que va a hacer que un aguacate tenga más o menos sabor otros aspectos que trabajamos también son en la en simular cadenas comerciales en este caso pues seleccionamos distintas variedades de papaya para saber cuál se comportaba mejor en un proceso en el que simulamos todo lo que era su cadena comercial también trabajamos en lo que son los envases el envasado de las frutas en este caso por ejemplo en el lichi tenemos que cuando la fruta se queda un tiempo a temperatura ambiente que puede ser 18 grados centígrados tan solo con 4 o 5 días ya vemos que han perdido todo el color rojizo y sin embargo cuando se mantiene a 5 grados centígrados este color se mantiene durante prácticamente unos 7 días sin embargo cuando nosotros hacemos un adecuado envasado tanto a los 5 grados centígrados con un plástico mantenemos la humedad de lo que es la piel de los lichis y de esta manera conseguimos que incluso a los 14 días cuando hemos conservado a 5 grados centígrados ese lichi tenga todavía las mismas características prácticamente que cuando fue recolectado en el caso por ejemplo del plátano pues también observamos que al final de la cadena de comercialización se utiliza una serie de fungicidas para controlar lo que es la pudrición de corona es muy importante tener en cuenta cómo son cómo es la cadena comercial desde que se recolecta la fruta hasta que se envasa en cajas para ser enviados a otros lugares como puede ser península o otros mercados europeos y tener en cuenta cuáles son esos puntos críticos en esa cadena comercial para poder utilizar productos alternativos a la utilización de fungicidas en este caso pues hemos observado que en las cubas de agua donde se lava la fruta normalmente se acumula una gran cantidad de inóculo de esporas que luego se van a desarrollar en esa herida que hemos hecho a separar las manos de los plátanos de la piña y vemos que con la cantidad con sulfato de aluminio pues en esas aguas se produce una precipitación de toda la suciedad incluyendo el látex incluyendo esas esporas y de esta manera conseguimos que las coronas de los plátanos incluso en punto de consumo incluso en punto de consumo tengan mejor aspecto además si la fruta la embolsamos y le utilizamos en la zona de la corona un parafil conseguimos que esa pudrición todavía sea menor para poder observar qué tipo de hongos podemos encontrar en este complejo de hongos que produce esta enfermedad que es la pudrición de corona pues normalmente realizamos unos aislados ya no solamente de los hongos que están en la corona sino también de las aguas de lavado e identificamos pues cada uno de ellos otro aspecto importante es cuando trabajamos con organismos de cuarentena en el caso de la papa que es muy la papa al canaria pues tenemos unas variedades muy interesantes y muy demandadas por la astronomía y por los turistas hoy en día no se pueden exportar porque tenemos un organismo de cuarentena que no existe en otros lugares de Europa ni siquiera en la península en la península hubo un pequeño foco en la zona norte de España en la zona de Galicia pero la atajaron con bastante prontitud y consiguieron eliminarla esta plaga pero nosotros para poder exportar tenemos que conseguir un tratamiento que sea cuarentenario en este caso pues hemos conseguido un tratamiento cuarentenario para evitar el desarrollo de este insecto un tratamiento cuarentenario pues tiene que ser pues efectivo contra todos los estadios del insecto ya sea cuando está en estado adulto cuando está en forma de pupa de larva o de huevos no puede afectar negativamente al producto a su calidad organoléptica en el caso de las papas también como han de tratarse las papas de semilla porque es un organismo que suele estar más bien en campo pues han de poder luego brotar esas papas y hemos visto que ha sido efectivo este tratamiento y la manera que tenemos es que este tratamiento es un tratamiento post cosecha que se nos asegura de que en el caso de que en la clasificación pues haya habido una papa en la que los huevos no se hayan observado o que tenga pequeñas larvas en su interior pues de alguna manera el insecto vaya muerto y no sea un foco de infección o de infestación para otros países en cuanto a la parte de tecnología de los alimentos pues hemos trabajado mucho en lo que es el procesado mínimo de los productos hortofrutícolas en la elaboración de otra serie de productos como puede ser productos congelados para elaborar elaboración de pulpas para elaboración de mermeladas también hemos trabajado en la extracción en la separación de pigmentos o en la obtención de compuestos con actividad antioxidante o antimetrobiana a partir de residuos vegetales en este caso nos estamos metiendo bastante en lo que es la economía circular para que y para evitar lo que es el desperdicio alimentario por lo tanto abarcamos todo lo que son los derivados de las frutas en este caso pues a través de la obtención de productos por ejemplo de la cuarta gama hemos desarrollado lo que es el diagrama para la elaboración de papaya en cuarta gama o en el caso de los higos picos que son o los higos chumbos o tuneras como llaman ustedes también o tunos pues hemos desarrollado un sistema que es un pelado automatizado un pelado eléctrico para porque uno de los aspectos que son muy negativos pues es que en esta fruta es la cantidad de pinchos de pequeñas espinas que se quedan en los dedos de las personas que lo van a consumir o en los dedos de los operarios hemos trabajado también en lo que es la cuarta gama de piña y mediante los proyectos que hemos ido desarrollando pues ya hemos transferido todas nuestras informaciones al sector y ya pues por ejemplo en el hierro ya están produciendo tanto piña en cuarta gama como higos picos en cuarta gama también hemos trabajado con deshidratados en este caso deshidratando la pulpa del plátano cuando está completamente verde es realmente todo es almidón no tiene sabor a plátano porque todavía no se han desarrollado todas sus características organolépticas y de esa manera obtenemos una harina que es una harina que no contiene gluten y por lo tanto los productos que se obtienen podrían ser también ingeridos por personas celíacas es una harina que rinde más que una harina por ejemplo de trigo de manera que da lugar a productos de bollería muy interesantes también hemos trabajado un poco en lo que es la elaboración de las pulpas en Canarias existe una una fábrica que se dedica al desarrollo de esos purés y esos purés luego se pueden utilizar para incorporarlos en la elaboración por ejemplo de jugos de yogures o de potitos para los niños etcétera también estamos obteniendo pulpas para o purés para a partir de otras frutales tropicales como pueden ser la parchita como puede ser la pitaya o esos higos chumbos o del plátano y luego poderlos utilizar o bien como pulpas congeladas o para elaborar esos productos que hemos comentado anteriormente así pues vamos a tener una pulpa y un destrío y de ese destrío también los vamos a poder utilizar como les comentaba esos purés pues los podemos utilizar o bien liofilizar y tener un producto liofilizado y de esta manera va a estar estabilizado o bien vamos a poder obtener tumos mermeladas congelados deshidratados etcétera esos deshidratados los podemos obtener mediante un deshidratador normal un deshidratador casero o mediante un liofilizador y poder comparar cuáles son los compuestos diactivos que se pueden ir perdiendo cuando los procesos no son muy tecnológicos de todos esos residuos que vamos a ir teniendo como pueden ser las semillas que a lo mejor no nos interesan en esas pulpas nos va a quedar pues la semilla también al obtener esa pulpa nos van a quedar pieles o cáscaras y a partir de esos productos pues podemos obtener compuestos antioxidantes o antifúngicos podemos obtener fibras elaborar ensilados para animales para la alimentación animal o para extraer enzimas también a través a partir de las semillas podemos obtener aceites que pueden luego ser utilizados en la cosmética por ejemplo en el caso del higo pico que ya se comercializa este aceite pues un aceite muy rico en tocoferol que tiene incluso un 15% más que el aceite de argán por lo tanto se podría utilizar mucho en lo que son para los suavizantes del pelo etcétera y bueno yo creo que de esta manera ya llegamos al final de les he comentado brevemente pues en las tareas en las que estamos desarrollando en el laboratorio de poscosecha y tecnología de los alimentos del departamento de producción vegetal en zonas tropicales y subtropicales del instituto canario investigaciones agrarias muchas gracias muy bien gloria muchísimas gracias a ti interesantísimas las cosas que hacéis y bueno continuamos con la sección en breve donde desde nuestro grupo editorial vamos a comentar diversas noticias que se han publicado en nuestros portales y consideramos que son de cierto interés para nuestros lectores la primera noticia la va a comentar mi compañera Paula Navarro hola pues la noticia es una noticia bastante interesante porque dice que es el hielo seco y ventajas de su uso como refrigerante y en la limpieza industrial esta noticia es de la empresa carburos metálicos y bueno como refrigerante casi todo el mundo sabemos lo que es el hielo seco que es la nieve carbónica más así más comúnmente conocida que es el dióxido de carbono en estado sólido pero en limpieza industrial hay mucha gente que igual no sabe sus usos o no sabe lo que es y bueno básicamente como se usa es en pellets en plan así chiquitines y lo que hace es que al entrar en contacto con la suciedad se queda como la suciedad como que se junta todo y así es más fácil de eliminar sobre todo para empresas alimentarias que tienen suciedad con mucha adherencia o que cuesta muchísimo eliminar bien toda todos los patógenos y tal de las superficies y limpiarlo bien pues está está muy bien y así si queréis saber más sobre los usos de del hielo seco como para el limpiador industrial tenéis la noticia en nuestro portal post cosecha que explica muy bien todas las características y os dejaremos el enlace en la descripción de la charla de hoy muy bien Paula muchísimas gracias y ahora es el turno de Alicia hola buenas tardes la noticia elegida para hoy es algo es sobre el caqui que es un fruto que como sabéis en este momento está madurando y que en Valencia los campos de Valencia tienen mucho cultivo de caqui es una solución que propone Deco a través de su producto Deco Pir Pot el Deco Pir Pot es un producto que controla una serie de hongos como son monilia penicillium botrytis gluesporium y en particular para caqui alternaria alternata sabéis que el caqui el principal problema que tiene en post cosecha es la mancha negra que está usada por este hongo y bueno con esta solución se permite prolongar la cosecha y que podamos disfrutar de este para mí exquisito fruto más tiempo la noticia que la igual que ha comentado Paula está en post cosecha para quienes están mirando el video está en pantalla y si no en post cosecha en la ficha de Deco se encuentran las soluciones que tienen para caqui muy bien Alicia muchísimas gracias y bueno yo ahora voy a comentar una noticia que bueno es un poco en línea con lo que comentaba Carlos al final de su ponencia se trata de nuestro último trabajo editorial el libro digital de cultivo post cosecha y procesado del aguacate es un libro en español de lectura y descarga gratuita a través de la plataforma ISU el libro ha sido publicado el año pasado y reúne 20 artículos que han sido redactados por 34 investigadores y profesionales del sector de diferentes partes del mundo entre ellos Carlos López Herrera que como bien él decía también ha participado en el capítulo enfermedades de origen biológico en aguacate el objetivo de este libro es convertirse en un documento de referencia para productores embasadores y comercializadores del cultivo y de hecho ya lo está logrando porque bueno nos alegra comunicaros que el libro ya ha superado las 30.000 visitas al día de hoy digamos a casi a un año de su publicación estamos muy contentos desde nuestra editorial ¿cómo acceder al libro de manera gratuita? pues es muy fácil a través de la plataforma bibliotecahorticultura.com en la categoría publicaciones así se puede acceder al libro y descargarlo de manera gratuita bueno hemos llegado a la ronda de preguntas en el cual vamos a hacer algunas preguntas o si hay alguna a través del canal de YouTube para comentarles a nuestros panelistas tú Alicia seguramente te veo con ganas de preguntar tengo ganas de preguntar y de comentar ya que has comentado al libro de aguacate mencionar que hoy tenemos a dos participantes del libro de aguacate porque es una de las coeditoras del libro y aprovecho agradecer públicamente la ayuda muy grande que me dio para incluir a gente de Canarias a profesionales de Canarias que aportaron su experiencia al libro aparte de la propia Gloria sí bueno yo empiezo un poco en el orden en que se ha dado esto Leandro si puedo que me gustaría con Carlos preguntarle a Carlos Carlos con el tema de bueno tú sabes que desde que leí tu capítulo en el libro del aguacate me quedé muy preocupada por el tema de lo que has comentado hoy de la seca de ramos digo en este momento si yo voy a comprar material vegetal de aguacate ¿cómo puedo saber si estoy llevándome un material sano o no? digamos un poco ¿cuáles serían? imaginemos un mundo en el cual tú pudieras decidir qué medidas tomarías para que se pudiera aparte del proyecto que estáis haciendo que evidentemente va en esa línea ¿no? ver herramientas para controlar ¿qué puede hacer un productor de aguacate para no estar con la terrible duda si la plantación que va a hacer dentro de unos años o en tiempo va a desarrollar este potrógeno? bueno actualmente como he comentado no hay medidas medidas preventivas del control en el vivero y realmente el problema que tiene esta enfermedad es que se presenta en plantas sintomáticas como he comentado entonces las plantas que nosotros elegimos en el vivero no sabemos si están infectadas o no la única forma que podía hacerse de forma general es un screening de una partida de plantas que hayan en las cuales se haya utilizado también una partida de púas que procedan del mismo lugar y hacer un análisis un análisis ecológico de esas plantas y establecer aforar para ver si esas plantas están enfermas o no y extrapolarlo al conjunto de la partida que se vaya a vender esto realmente es muy arriesgado o sea no garantiza absolutamente nada no se puede certificar sanitariamente una planta por esta metodología se podía es que es la única la única norma que o sea el único método que yo podía hacer que sugeriría que se hiciera ahora mismo pero no hay otro método de detección con fiabilidad porque además como he comentado la infección se localiza en la planta de forma discontinua en los aces vasculares entonces el muestreo tiene que ser muy exhaustivo en fin que no es nada efectivo este muestreo ni garantizable así que digamos del proyecto que tenéis vosotros uno de los resultados será obtener un método de identificación financiable ¿no? Exactamente porque nosotros queremos utilizar herramientas moleculares como he citado la técnica de PCR real time para que nos permita detectar a los patógenos e incluso en plantas sintomáticas antes de que sean llevadas a pedir al agricultor tanto en plan tanto en los árboles madres que son fuentes de púas para los viveristas como en las plantas que se van a distribuir o a vender a los agricultores serían dos test previos en un principio sería un test de los árboles madres y otro test de la planta una vez injertada antes de llegar al agricultor Carlos muchas gracias yo tenía otra pregunta para Carlos ya que estamos dentro del tema todavía del aguacate ¿se ha probado en algún momento o existe algún tipo de variedad o injerto que tenga cierta tolerancia a este tipo de enfermedades? no, ahora mismo no se está trabajando en esto como he dicho una enfermedad emergente muy incipiente estamos en los primeros años de investigación aunque ya digo que tiene muchos huéspedes pero no se ha trabajado en el tema de variedades hemos observado en el campo que quizás como ocurre siempre el cultivar es el más sensible a esto pero ha sido una observación de BISU pero no constatada el laboratorio ni por análisis adecuado pero siempre suele ocurrir la variedad es la más preciada pero la más delicada en todos los sentidos entonces ahí es donde se afecta si se observa que cuando las plantaciones están un poco desnutridas y no tienen un aporte de microelementos y de macroelementos en condiciones los niveles óptimos la planta es mucho más sensible a la infección es otro de los factores que pueden predisponer a la infección Muchísimas gracias Carlos Alicia Sí, perdón antes de antes de preguntarle a Gloria Carlos otra un comentario pregunta se sabe quizás estamos un poco influidos por una visita que hicimos esta semana en el tema termoterapia ¿sí? ¿existe algún tipo de experiencia en ¿cómo es? en el caso de aguacate y botriodipodia no lo he comentado pero es uno de los que vamos a contemplar en el nuevo proyecto tratamiento de termoterapia a las cúas para injertar pero ahora mismo algunos ensayos que se han hecho en otros cultivos ponen de manifiesto que es muy difícil establecer la temperatura óptima de efectividad de termoterapia porque por un lado existe temperatura a lo mejor sobre treinta y tantos cuarenta grados que pueden inactivar cierto tipo de hongos no todos los hongos inactivan a la misma temperatura hay unos que son más termolábiles que otros y entonces el problema viene si luego vegetativamente esa púa sometida a una termoterapia que haya eliminado los patógenos sea capaz de injertar y desarrollarse de injertarse y desarrollarse de economía es el problema que nos podemos encontrar o sea por termoterapia indudablemente vamos a eliminar prácticamente casi todos los patógenos pero el problema viene luego en el desarrollo vegetativo de esa púa y del injerto en la planta bueno dice que es una técnica pero vamos vamos a intentar probarla también vamos a intentar probarla primero tendríamos que definir tenemos que definir cuál es el rango de patógenos que tenemos es que el problema de esta enfermedad es que no está causado por un solo género de hongo es que es un complejo de hongo entonces la respuesta tanto a tratamiento de termoterapia como a tratamiento químico como biológico va a ser muy diferente dependiendo de los diferentes géneros de hongos que tengamos Carlos dice ¿tiene alguna idea del grado de incidencia que hay actualmente? o sea si tú vas por una finca no sé si se ha hecho algún tipo de evaluación de decir bueno cuántos árboles afectados hombre en la zona en la zona que yo conozco más y que más mostré que es la zona de la exarquía se puede decir que el 100% de la finca están infectadas y tiene una explicación muy fácil hay una enfermedad de transmisión aérea y aunque hasta ahora un agricultor de una explotación pueda utilizar medidas preventivas y pueda cuidar con tratamientos de prevención en las cortitas si en la finca colindante no realiza esos tratamientos el vuelo de espora es muy fácil pasar de una finca a otra entonces se infecta fácilmente aparte de que como he comentado llevamos casi 10 años incorporando material infectado al suelo en los triturados y tenemos un nivel de inocuo en el suelo muy alto Leandro paso a Carlos muchísimas gracias de mi parte me sigue quedando la misma preocupación que cuando leí tu capítulo es decir me queda preguntarte si no sé si las autoridades entre comillas lo saben si pueden acelerar y hacer algo en esto hay que tener un poco de paciencia yo entiendo que los agricultores quieran que resolvamos los problemas en meses la investigación es mucho más lenta pero con un poco de paciencia la iremos resolviendo lo que pasa es claro cuando eso toca al bolsillo del agricultor lógicamente se preocupa mucho más pero bueno esperemos que de aquí a un par de años tengamos importante avance en este sentido bueno pues gracias Carlos Gloria me quedó bueno trabajáis en tantas cosas que indudablemente daría para hacer un monográfico de muchas más horas que lo que es ahora pero por un lado del punto de vista te quería preguntar del punto de vista de las enfermedades post cosecha con esta restricción que ha habido bueno de muchas fungicidas que no se han renovado su autorización de uso si habéis observado que aumentan los problemas u otros métodos que se están utilizando suplen la carencia de las fungicidas tradicionales por decir algo bueno el tema de trabajar con frutales tropicales o con frutas tropicales siempre hemos tenido el mismo handicap que no hay muchos productos registrados para poderse utilizar en la post cosecha entonces de alguna manera hemos sido siempre bastante medioambientales y apostando mucho por la agroecología por eso hablaba que por ejemplo en el caso de la pudrición de corona con un sulfato de aluminio y con una bolsa bien colocada muchas veces evitas la utilización de algún producto fungicida no obstante para cadenas comerciales largas pues lógicamente las cooperativas pues de alguna manera se ven más seguras cuando tienen productos de cultivo integrado utilizar a lo mejor un fungicida que normalmente se utiliza con los límites más bajos ¿vale? entonces bueno seguimos un poco en esa línea las cooperativas y el sentir del gobierno de Canarias es trabajar lo más posible en todo lo que es el aspecto agroecológico y seguimos un poco trabajando en eso ¿no? tanto para mango como para papaya para plátano para cualquier aguacate realmente no hay muchos productos autorizados y después una pregunta puntual pero me llamó la atención el liche que es uno de los la decoloración del liche ¿no? sí vosotros trabajabais con temperaturas de 5 grados e intuitivamente parecería que eso pudiera inducir daños por frío la verdad que no sé pero el liche digo pensando perdón Gloria porque liche es uno de los principales países que lo cultiva no sé si es indonesia en fin países muy distantes entonces no sé si en transportes de más tiempo quizás del que pueda haber ¿no? de Canarias a la península pudiera ser porque ellos también hay el producto que se utiliza nuevamente para evitar la decolación también tiene cuestionamientos en Europa no sé si está prohibido o no pero no bueno nosotros realmente lo que producimos el liche aquí es muy poco entonces casi todo lo que lo que producimos lo consumimos en Canarias pero sí que es cierto que manteniendo esa temperatura de 5 grados y evitando la deshidratación de la cáscara pues eso de alguna manera limita esa aparición de esa bueno esa decoloración de la piel del fruto entonces para nosotros 14 días ya es bastante claro porque realmente hombre de Canarias si nos planteáramos una exportación nosotros no estamos tan lejos de los mercados como pueden estar los asiáticos claro claro ahora todo lo que se produce aquí se consume prácticamente todo Gloria y la última tenéis hechos unos trabajos interesantísimos en procesamientos entonces esos trabajos habéis hecho para empresas privadas que no podéis decir resultados tenéis a dónde está escrito quién puede sacar partido está todo escrito está todo escrito vale todo escrito sí porque realmente han sido a partir de proyectos de investigación de plan nacional por ejemplo tuvimos uno para trabajar en el diagrama de flujo de papaya mango y piña luego tuvimos otro este era a nivel de gobierno de Canarias pero también fuera muy interesante porque era para trabajar con la yuca la yuca tiene ese problema de vascularización que hasta que la pelas no sabes cómo va a estar por dentro pues de esta manera conseguimos un procesado también con una vida útil como todos los productos de cuarta gama de entre 8 y 10 días higiénicamente con calidad higiénico-sanitaria y con todas las características organoléctricas que demanda el consumidor y tenías la ventaja de que lo que obtienes o lo que pagas por el producto es lo que vas a consumir y ahora estamos trabajando hemos acabado el proyecto del RTA que también era un proyecto a nivel nacional del proyecto GINIA que con el tema del higo pico que lo que se está observando que es un producto que realmente tiene unas características funcionales y de nutrientes y compuestos bioactivos muy altas pero el gran problema es que la gente ha dejado de consumirlo porque es muy incómodo entonces antiguamente por lo menos aquí en Canarias quien era la procesadora quien era la industria agroalimentaria era la abuela la abuela era quien pelaba quien preparaba esos higos perfectamente fresquitos en la nevera pero ahora ya pues muchas veces pues a las abuelas actuales también tienen mucho trabajo Sí, Gloria perdona que ahora que has nombrado el higo pico me recuerdas has nombrado que habéis desarrollado o alguien desarrolló una máquina para el pelado eléctrico cuenta un poco eso no, realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido comparar el pelar con esa máquina es una máquina habitual de esas que pelan como las que utilizas para la manzana ¿vale? entonces es una máquina muy sencillita pero que luego se puede desarrollar cosas un poco más rápidas o lo que sea pero sí que a la hora de la verdad tecnológicamente hablando pues es muy buena porque todos los operarios nosotros cuando hemos tenido que comparar el pelado manual con el pelado en máquina lógicamente con el pelado manual era acabábamos todas había picos por todo el laboratorio o sea por todos lados había y sin embargo con esa máquina pues si tienes dos o tres maquinitas de esas los vas colocando simplemente es una colocación del fruto y a todo lo que es el pelado lo hace y luego todas esas pieles quedan en una industria que podría utilizar ese producto que es un producto un subproducto para la elaboración de otra serie de productos ¿no? Muchas gracias Muy bien muchísimas gracias Gloria también aquí por tu aporte y bueno si no es más pregunta hemos llegado a la parte final de la charla de hoy acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Carlos López Herrera del Instituto de Agricultura Sostenible y Gloria Lobo del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado en la próxima jornada de charlas en la biblioteca del próximo martes 23 de noviembre trataremos los siguientes temas invernadero optimización de las condiciones del cultivo y óxido nítrico en producción vegetal y alimentación humana recordamos que las notas con más información video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña las charlas del portal biblioteca horticultura punto com os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca muchas gracias por acompañarnos